La palabra la diputada Donda. Gracias señora Presidenta. Voy a ser muy breve, mi compañera, la diputada Stolviser, dio alguna serie de precisiones técnicas sobre el porqué del voto negativo de este interbloque. Solo voy a decir que me parece una pésima técnica legislativa legislar detrás de la necesidad de mostrar resultados de algún ministerio en particular. Me niego a que sigamos en esta Cámara, a la que todos veníamos con ganas de realmente poder discutir y modificar la forma de tratar los proyectos de ley, a correr atrás de la agenda de una ministra en particular, estaría siendo más precisa, porque ni siquiera sé si es de todo el ministerio. A ver, el proyecto de técnicas de investigación, todo muy novedoso, parece como súper novedoso en nuestro sistema legislativo, por lo menos así se vende. Bueno, no es nada novedoso. La mayoría de estas figuras estaban dispersas en otras leyes y fueron pésimamente utilizadas por nuestros agentes policiales, también por nuestro Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una deuda con la sociedad, sin dudas. Pero todos tenemos en la cabeza la idea de haber escuchado el accionar del juez Galeano, por ejemplo, frente a la investigación del crimen de la AMIA. Ahí se usaron informantes, se usó la figura de la gente encubierto. ¿Para qué sirvieron todas esas figuras en este sistema y con estas instituciones? Bueno, para nada. Bueno, sí, para encubrir delitos. Estas figuras que ya existen, por otra parte, quiero decir, y que durante estos años no fueron derogadas de las leyes que las contenían, no van a ayudar a que nuestra sociedad pueda gozar de un derecho que es fundamental para gozar del resto de los derechos, que es el derecho a tener seguridad. Yo sí creo que desde el progresismo no tenemos que hacer cargo de un gran error. A veces nos negamos a discutir el problema de la seguridad pensando que es muy difícil, entonces, mejor tirar la pelota afuera. Y este tema nos lo agarran y en realidad quienes lo terminan tomando lo toman mal. Nosotros nos hacemos cargo de ese error y estamos dispuestos a dar el debate acerca de cómo brindarle seguridad a esta sociedad, cómo construir una sociedad segura. Pero no es agarrando supuestas técnicas investigativas novedosas de sistemas jurídicos extraños al nuestro, impuestos por algunos sectores poderosos de otros países para traerlas acá y llevarlas adelante de cualquier forma. Sí me quiero detener en el proyecto de flagrancia. Que la verdad si estuviera mal diría que es una marrachora, no lo es, tiene una directiva, una dirección bien clara. Y no es atacar el delito complejo. Nuestro país tiene un grave problema, claro. Obviamente que el problema de la seguridad nos preocupa a todos. El problema de la seguridad en la calle, la gente expuesta al delito callejero, el más común, el de cercanía. Ahora, ese delito tiene un origen y esos son los delitos complejos. Un pibe de 14, 15, 17 años que sale a robar un auto con un arma en la mano es un problema para la sociedad. Por supuesto, ese chico tiene un conflicto con la ley penal. Ahora, ¿para qué va a robar un auto? ¿Para irse de vacaciones con la novia? ¿O para venderlo en un desarmadero? Y yo quiero saber, ¿quién habilitó los desarmaderos? ¿Dónde se venden las autos partes? ¿Y quién le puso un fierro en la mano a un adolescente? ¿Quién lleva el narcotráfico a los barrios más pobres de nuestro país? ¿Quién hace que el narcotráfico se capilarice y se extienda como un regadero de pólvora en esos barrios? Es más fácil meterse en una villa, agarrar a cualquier pibe que en realidad tenga un problema de salud, que perseguir en serio el narcotráfico organizado, a los grandes narcotraficantes, a los que lavan plata, a los que la sacan afuera y ahora después queremos decirle que la traigan adentro por las dudas. La diputada Bregman, cuando explicó su dictamen, me pareció realmente acertada en la mayoría de las cosas que dijo y las comparto. Este proyecto tiene como única finalidad que nuestras cárceles sigan llenas. Ya no llena de chicos sin condena, ya no llena de jóvenes, pobres, varones, un 70% con prisión preventiva sin condena. Ahora llena de jóvenes, pobres, varones, en un altísimo porcentaje por juicios no hechos, por fuerzas de seguridad que no fueron modificadas, que no fueron cambiadas en su estructura desde la dictadura hasta ahora. Y sí, me voy a exceder menos de un minuto para denunciar el decreto de Macri que echa por tierra el decreto firmado por Alfonsín, que le quitaba poder a las Fuerzas Armadas y ahora se lo están devolviendo. Y quiero advertir que estos proyectos de ley, que darle este poder a nuestras fuerzas de seguridad y que ahora devolverle poder a las Fuerzas Armadas, para el gobierno sí es un camino de coherencia, pero para este pueblo es un camino de incoherencia, porque no es otra cosa que darle poder a dos instituciones viciadas, que desde las instituciones democráticas como esta tenemos que controlar y tenemos que modificar. Este país sabe lo que es sufrir por las violaciones a los derechos humanos. Yo realmente creo que en todos lados hay amigos y personas a quienes quiero mucho, que reflexionemos, que reflexionemos todos juntos a quién le estamos poniendo un arma en la mano y para que apunte hacia dónde. Gracias. Gracias, diputada.